Lloren zurdos, trolos, lloren gente. Bienvenidos al canal y las elecciones en Europa han dado como gran ganador a lo que dicen que es la extrema derecha, la ultraderecha, uuuh, viene. Ay Dios, que payasos. Pero bueno, a ver, hablemos un poco de este tema. ¿Es de verdad un enorme cambio? No, la verdad que no. ¿Es buena noticia? Sí, seguro, sin ninguna duda, es buena noticia. Siempre que se gana un poco más para el equipo del sentido común, de la razón, de la libertad, de la anti-mentalidad surdesca y ideología woke que contamina el mundo, todo eso es siempre buena noticia. Pero, ¿qué quiere decir? Bueno, eso vamos a estar viendo acá. El Parlamento Europeo se derechiza con el ascenso de las fuerzas ultras y el batacazo de liberales y verdes. El Partido Popular Europeo gana fuerza en Eurocámara sin que el ascenso de la extrema derecha le pese factura. Los socialdemócratas resisten y piden a los populares que miren las fuerzas progresistas para asegurar la mayoría en las próximas legislaturas. Bueno, ahí los tenés yo liqueando como unos salames. Gana la derecha en el Parlamento Europeo, pero se afianzan los ultraconservadores. De fin de semana definieron los 720 nuevos parlamentarios que se harán cargo de las funciones legislativas de la Unión Europea. En Francia el presidente Emmanuel Macron disolvió el Parlamento francés y convocó a las elecciones luego de la derrota de su partido. Poe, Mosquera, analiza los detalles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primero expliquemos de qué se trata todo esto. Como sabés, en Europa tenés la Unión Europea, la Unión Europea y Europa son dos cosas distintas. Europa es el continente, la Unión Europea es el club de países miembros de la Unión Europea, donde países con completa soberanía deciden ser miembros o no. Tranquilamente puede decir, no, me bajo de acá, no quiero ser más miembro de la Unión Europea y te vas de la Unión Europea. Ahora, es así de fácil, simplemente presentas el escrito, me quiero ir a la Unión Europea y te vas, como hizo Reino Unido. Ahora, ¿es fácil irte a la Unión Europea? Sí, es extremadamente fácil, es lo más fácil del mundo irte. Quizás no es lo que más te conviene, como se vio en el caso del Reino Unido, cuando vos estuviste acostumbrado durante décadas a vivir con un libre tránsito de personas, dinero, bienes y servicios, de un lado para el otro, sin ningún problema, de golpe perder esa libertad de flujo de bienes y personas, las cosas se pueden complicar. De golpe, una pequeña empresa o una gran empresa, no importa, una empresa en Francia que vende cosas en Italia o en Alemania, lo sube en un camión, lo manda y ya está, se terminó ningún problema. Estás vendiendo a tus clientes en Alemania, tus clientes donde sea de la Unión Europea, sin ningún tipo de restricción. De golpe, cuando no estás más dentro de la Unión Europea, tenés la frontera, que sigue estando, pero esta vez la mercadería, las personas, todo eso, para control como es con cualquier otro país normal que tenés. Cuando vos estuviste durante tantos años acostumbrado a que entran y salen cosas sin ningún tipo de inconveniente, las personas también, gente que viaja a un lugar para trabajar, al otro, de golpe, no señor, ustedes no, porque tienen que parar acá, empiezas a chequear, que no, que sí, y las cosas cambian mucho. Esto lo que te demuestra es que si bien vos tenés la posibilidad de salirte como quieras sin ningún problema, quizás no es lo que más te conviene. Una cosa que es interesante entender es que además de los países que mantienen completa soberanía, votan en sus propias elecciones para presidente, para primer ministro, para lo que sea que tengas en cada uno de los países, además de eso, los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea votan para los miembros del Parlamento Europeo, que son los que te representan en el Parlamento Europeo, los intereses que vos tenés de tu país y además del tipo de política que querés promover o hacerte más visible o que se hagan cargo. Una de las cosas que se venían hablando mucho en estos tiempos es el tema de la inmigración, gente que viene de otros países, con culturas, ideas muy distintas, con una religión, con una idea de lo que está bien o mal quizás muy distinta a lo que uno tiene en un país occidental, ¿no? No ves con buenos ojos la idea de vender una nena de 5 o 6 años, mientras que en otro país, y bueno, si no la vendo, ¿qué hago? Es una mujer, no me sirve para trabajar en el campo o para el tipo de actividad manual que tengo en la empresa. La vendo, hago unos mangos, ¿por qué no la voy a vender? Es una nena. Y vos decís, no, no se puede, eso es, no solamente que es ilegal en nuestro país, es moralmente deplorable el tratar un ser humano de esa manera. No, no, pero no entendiste, vos sos medio tontito, se ve. Es una mujer, ¿cómo no le habías? ¿Entendés? Entonces, por un lado, tenemos a todo el zurderío que te dice que hay que recibir y darle la bienvenida y aceptar que te vengan cientos de miles y millones de tipos de partes del mundo muy diversas y coloridas, pero al mismo tiempo, después, ¡ay, cómo puede ser! Claro, y no, es que es así. Vos estás trayendo gente que tiene unas ideas muy distintas a lo que es el comportamiento civilizado, de lo que está bien y lo que está mal, y no es culpa de ellos. O sea, es culpa de uno que termina permitiendo un cambio cultural de una manera que probablemente no tenías que haber aceptado en ningún momento. Si vos decidís irte de tu país y vas a un país donde los valores son otros, las ideas que tienes son otros, entonces vos sos el que te tiene que adaptar al país donde vas. No me parece justo que los demás se tengan que adaptar a lo que yo quiero, en especial cuando me estoy yendo de mi país que se está cayendo a pedazos. Mi país es un desastre, es una ruina. ¿Me estoy yendo de ese país porque está todo destrozado y pretendo instalar mi cultura, mi manera de pensar, mis valores en el nuevo país que me recibe? Parece que no. Entonces acá la gente con un poco de los huevos ya por el piso dijeron, ¿sabes qué? Vamos a elegir a representantes que reflejen lo que nosotros queremos, las preocupaciones que tenemos nosotros. Entonces, en cuanto a inmigración, esto es lo que termina pasando y acá tenés a lo que... Terminó sucediendo en Francia. Además de haber votado para los miembros del Parlamento, muchos países han visto algunos cambios. Por ejemplo, el tema de Francia, donde Macron, viendo el resultado de las elecciones, que fue bastante contundente, decía, ¿sabes qué? Evidentemente acá tengo que llamar a elecciones porque la gente no se está sintiendo muy representada por lo que yo estoy proponiendo. Me parece muy bien Macron que llame a elecciones y que quizás haya un cambio. Y en otros países hubo movimientos similares. Pero, en definitiva, y de vuelta, tened en cuenta, son países independientes, cada uno con su sistemita y su cosa. Creo que en Irlanda también eligieron un nuevo primer ministro, bastante más conservador que el que estaba, y en especial bastante más conservador con el tema de la inmigración, que es algo que venía preocupándole mucho en Irlanda a la gente. Así que, bueno, bien por ellos. Meloni también tuvo una buena elección. Entonces, en la mayoría de los países de Europa, se fue, tac, 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 girando todo un poquito más para la derecha. ¿Qué tanto cambia todo? Y bueno, un poco va a cambiar, quizás no tanto. Sigue siendo el caso de que el European People Party, este partido alemán, medio europeo, de centro, centro derecha, cristiano democrático, acá es un poco donde las cosas empiezan a... ¿Qué carajo querés decir con que sos cristiano democrático, centro derecha? ¿Cristiano qué? Porque cristiano a veces, en especial hoy en día, tenemos iglesias que son básicamente centros de reclutamiento LGTB, ¿no? A veces los tipos tienen una bata, una sotana, como si fuera un cura de verdad, pero con una bandera LGTB. Son cosas medio raras que de cristiano tienen muy poco. Ahí es donde quizás los valores más tradicionales de la iglesia católica entra un poco en conflicto con estos nuevos cristianos que... Es medio raro, ¿viste? En especial algunas cosas que ves últimamente, si mirás en YouTube, decís... ¡Mamita! ¿Qué iglesia? ¿De qué es esto? ¿De dónde? ¿Cristiano? ¿De qué carajo es esto? Nada. Cero. Nada. No tiene nada. Ni de cristiano, ni de... Ni nada. Es una burla a lo que es una iglesia de verdad. Pero, por más que cueste creer, hoy en día, ese es el tipo de iglesia que tenés en el Reino Unido, ¿no? La iglesia de protestantes del Reino Unido se volvió... Es más, fue tan así que un montón se cambiaron a la iglesia católica. Porque de golpe se encuentran, no, esto de iglesia ya no existe. Entonces, todos estos cambios que se vienen produciendo, a veces de manera un poco más acelerada, algunas cosas como esto que te estoy hablando ahora, el tema de la iglesia y las iglesias cristianas, y la iglesia de no sé qué carajo, viene ya hace muchos años pasando, y cuando te vas informando de todo esto decís... La verdad que... Claro. Ahora es como llegamos a este punto. Y después te empiezan a hablar de los derechos humanos, y de que la ultraderecha no respeta nada, no respeta los derechos humanos. ¿De qué carajo estás hablando? ¿Cuáles son los derechos humanos que no respeta la ultraderecha? No, los derechos de los LGTB. ¿Cuál? ¿Específicamente cuál? ¿El derecho LGTB en las clases que dan en los jardines de infantes? Ah, no, pará. Me estás mezclando de vuelta todo. Me estás diciendo que yo tengo que respetar el derecho a una persona con ideas y con fetiches muy raros y muy torciditos que los piensa llevar a cabo en un jardín de infantes, de una manera en la cual sigue siendo bastante ilegal en todo el mundo civilizado, por más que ahora lo estén tratando de cambiar. Entonces, un tipo con una perversión importante quiere hacer cosas indebidas con chicos de jardín de infantes o niños en el colegio primario justificándolo con educación sexual y no me parece. Creo que estamos todos equivocados. Eso no es educación. ¿Y por qué le está dando educación sexual a un chico que se está comiendo los mocos, que está aprendiendo a leer? ¿De qué carajo estás hablando? Entonces, empezamos con que eran los derechos humanos a el morbo de un tipo con cositas bastante confundidas. ¿Dónde está esa línea? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué agenda tenés de verdad? Porque eso de derechos humanos no tiene un carajo. Andar hablándole a un chico de seis años de cosas para películas de mayores de 18 me parece que estás meando afuera del tarro bastante feo. Estás cerrando, estás con el chorro de pis como 10 kilómetros para el otro lado, mi amor. Pero eso es lo que te quieren convencer. Entonces, el tema de la inmigración, el tema de los derechos humanos, palabra, código para lobby, LGTB+, y qué sé cuánto más. Y el tema de la agenda verde, el medio ambiente, el cambio climático. Los mismos tipos que te hablan de cambio climático son los mismos tipos que te dicen que tenés que cerrar plantas nucleares en Francia para comprar energía a Putin de toda la gente que te puede estar proveyendo. Entonces, cerrás la planta nuclear que está bajo las normativas europeas y le compras energía a Putin que está haciéndola con carbón y quemando diésel. ¿Eso cómo es que salva el medio ambiente? Si se contamina en Rusia está bien y si se contamina en Francia está mal. O peor todavía, si no se contamina en Francia porque la producción de energía por energía nuclear es de lo más limpio que hay. Más allá del miedo y el tabú que muchas veces tiene la gente, es una de las cosas más limpias, seguras que puedes usar, energía nuclear, ¿no? Pero no, que la gente es, como digo siempre acá en el canal, la gente es bastante pelotudita y no le da la cabeza. Entonces escucha energía nuclear y dice ¡Ah! ¡Unas bombas atómicas! No, no, no les da. Entonces, cerrás la planta nuclear, le compras energía a Rusia. No, o peor, ¿no? No, cerrás todo y después no tenés manera de tener energía y que se caguen todos de frío. Tampoco es una solución. O peor todavía, me dejo influenciar por la agenda energética rusa con guita a estos lobbies de cambio climático y la agenda también de los chinos que lo único que quieren es venderte batería de litio porque es lo que producen ellos, ¿no? Y todo lo demás porque ya que hacen ellos. Entonces, acá es donde las cosas, un poco la gente se cansó y dijo, ¿sabes qué? Basta, basta de tanta pavada, terminemos con esto y terminan votando un poquito más para la derecha. Y acá es donde entran todos en pánico, lloriqueando, desconsolados. La política crece hasta casi alcanzar el 25% del Parlamento Europeo y lo hace en buena parte de la Unión. Este escrutinio histórico demuestra que cuando el pueblo vota, el pueblo gana, decía una exultante Marile Pen tras haber logrado uno de cada tres votos en Francia, casi el doble que el presidente Macron, lo que tenía consecuencias desde el Eliseo. Al anunciar la disolución de la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas antes incluso de que terminase el escrutinio. En Bélgica, la externa derecha ocupa el segundo lugar tras los votos en las urnas, lo que nos deja una de las imágenes de la noche, el primer ministro, Alexander de Croo, entre lágrimas después del anuncio de su dimisión tras el batacazo electoral de su partido. En Países Bajos, el partido de la Libertad de Wilders entra en la Eurocámara con siete escaños, aunque la alianza entre socialdemócratas y verdes sigue ganando, pero Wilders les pisa los talones y formará gobierno en el país. Decía Meloni que la de ayer era una noche aún más bonita que la de hace dos años cuando se convirtió en presidenta italiana y ahí su partido, hermanos de Italia han consolidado su avance. Primera fuerza. Primera fuerza, qué lindo lo de Italia, la verdad, qué lindo ejemplo a seguir. Y bueno, son buenas noticias. Ahora, esto qué quiere decir, que está todo bien, que no, tampoco seamos ingenuos, ¿no? Acá estás hablando siempre de políticos, acá siempre van a transar unos con los otros y muchos de estos de extrema derecha, de extrema, a veces tienen bastante poco e incluso algunos de estos conservadores de derecha cristiano no tienen nada de cristiano, ni de conservador, ni de derecha. Y bueno, será, pero definitivamente es buena noticia que esté ganando un poco más la razón, el sentido común y la decencia, ¿no? Por más que nada es perfecto y no todo lo que brilla es oro y todo lo que ya sabemos, pero bueno, cuando me cae una buena noticia, la tomo. Así que nos alegramos por esto. Gente, será todo por ahora, nos vemos en la próxima, tengan todos un excelente día, que nos vemos en la próxima.